Nahuali, un documental realizado en Colima por el productor audiovisual independiente Iván Salcedo, que demuestra las riquezas naturales del estado de Colima y su cultura. Fue seleccionado para formar parte de la edición 22 del Tour de Cine Francés, donde será proyectado en cines nacionales como internacionales. ¿Qué es Nahuali? Entonces Nahuali es una historia que ocurre en el norte del estado, a través de la cual una de estas entidades o energía cuenta su historia de vida durante muchos cuerpos o muchas formas que ha sido. Y este recorrido permite entender qué es Nahuali y en qué nos beneficiamos o en cómo nos relacionamos los seres humanos con estas energías. El rodaje de este cortometraje duró alrededor de cuatro días. Fue filmada la zona norte del estado de Colima, de donde destacan los paisajismos utilizados en el filme. Regiones de Comala como La Becerrera, Laguna La María, El Bordo, La Capacha y algunas brechas rurales cercanas a estos lugares sirvieron para resaltar la belleza natural y la calidad del filme que ha sido reconocido a nivel internacional. Ver terminado un proyecto de esta magnitud en una sala de cine es como un sueño hecho realidad. Uno como realizador siempre te preguntas, no solamente que esté en festivales muy llamativos o internacionales. El simple hecho de ir a verlo a una sala de cine es gratificante. Además propicia que el equipo que hacemos cine aquí en Colima y demás cineastas que hay sientan que eso es posible y que el trabajo continuo te va a permitir ver un resultado como tal. El cortometraje se proyectará en más de 23 estados en las salas de cine profesional y su estreno internacional será en el Festival de Grecia. Nahuali es un claro ejemplo del crecimiento colimense y los tesoros culturales que tiene nuestro estado. Creo que Nahuali muestra la esencia de Colima a través de la naturaleza que hay, tomando en referencia a la parte norte. Creo que poderlo filmar me permitió entender que esta diversidad que existe en Colima se puede transmitir cuando cuentas algo desde el corazón como perteneciendo al lugar donde lo viviste. Creo que logramos transmitir la magia de cada uno de esos lugares en esta historia. Hay muchas maneras de representar el misticismo del estado de Colima. Sin duda, Nahuali es una prueba de ello y también es una muestra del crecimiento cinematográfico colimense, que quiere despegar, ser conocido por todos y decir, me gusta mucho ser de aquí. Para Noticias 12.1, Mauricio Arcega.